Querido Tincho, señoras y señores, en este preciso momento, el Pitar se inició en el árbitro, arrancó el segundo tiempo acá en el Palermo. Están jugando Central, Español y Cooper en la segunda mitad, 0 a 0 el partido. Y dominando la mitad de la cancha, hubieron varios cambios. Ya le vamos a estar contando quién entró, por ejemplo, en este preciso momento. Venía moviendo unidos, recién ingresado. Juegos a la izquierda, se viene Central, viene el remate. ¡Gol! 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 El Central Español, señoras y señores, en el inicio del partido, pega primero Central, no lo puede creer la parcialidad de Cooper, no lo puede creer el equipo de Cooper dentro de la cancha. La primera al minuto, pegó Central Español, señoras y señores, y está ganando el conjunto de Central. Un tanto contra 0, señoras y señores, se arma partido y pico, sin solo. Partido y pico, una jugada que vino por izquierda, por parte del número 18, Facundo Sosa. El centro, al medio del área, una jugada discutida, que para mí comienza en una infracción justamente de Franco Oní. El centro, al medio del área, varias piernas, para mí el número 19, Nico Gómez, que había ingresado también en el segundo tiempo. Y al minuto, se pone en ventaja en forma sorpresiva Central Español. ¡Federico Moreira, el relato que viene en ascenso! ¡Federico Moreira! De Cooper, de Cooper, de Cooper, apareció por el corazón del área, y Silva, Silvaira, después de un centro espectacular de Agüete, que a mí entiendes hasta el momento, la figura del partido, lo metió en el centro, hacia cabeza, para que Silvaira, con un cabezazo tremendo, vence a las manos de Guardameta Jiménez, y en 12 minutos y medio, de este segundo tiempo, empata el partido, Cooper, que no quiere dejar pasar la chance de hacer otra tarde. ¡Federico Moreira, colazo de Silvaira, una jugada de Agüete por izquierda, de las que nos tiene acostumbrados durante todo este campeonato, y especialmente en este partido, se la puso la cabeza, apareció en el área chica para vencer al arquero Leonardo Jiménez, y poner algo de justicia en el partido, es más Cooper que merece la victoria! Y usted lo vive por www.elascenso.com, por nuestra app, y por nuestro canal de YouTube. ¡Increíble cómo se salvó Cooper, y ahora viene la contra! ¡Viene para Mignones! ¡No marca la chapa, reina la pelota! ¡Una para Silvaira! ¡Está el segundo, está el segundo, está el segundo! ¡Silvaira para Zambrano! ¡SIRVIRA! 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 y el goleador empujó el fondo de acción buena super lo da vuelto el equipo de Carrasco en 25 buena super 2 a 1 ni quiere gritar acepto esta tarde que en el Palabra realmente poco creíble dos goles que Rostrán el español abajo del arco sacó el contragolpe rapidito una gran habitación de Viñones y ahí entre Viñones y finalmente Silveira Silveira que la para la manda dentro del arco y festeja todo Carrasco porque Cooper con este resultado está llegando a la segunda división profesional y usted lo vive por www.vilasenso.com por nuestra app y por nuestro canal de Youtube últimos 10 segundos reglamentarios del partido la viene dominando Central Español al borde del área la mueve hacia el otro agazapado Cooper defendiendo el resultado viene dominando ya la pelota ahí es un punto de Central más atrás viene para que vaya dominando Sosa Sosa va dejando la pelota para pisarla ahí cerca está para jugar todo Central agazapado y abalanzado sobre el arco de Cooper pasa el filtrado buena marca de Barretoni buena marca le cometieron falta buena marca le cometieron falta así señor terrible en la última zona de campo para Cooper oxígeno para el equipo de Carrasco que quiere esta tarde hasta conseguir el ascenso histórico a la segunda división profesional va a tener que luchar cinco minutos más cinco minutos más señores quiere repetir hasta esta noche de noviembre del año pasado cuando llegó a la primera división amateur esta hora la tarde hasta octubre quiere llegar al fútbol profesional le tiene que pelear cinco minutos más a Central Español para el arco va sacando el guardameca Barrio venía buscando mi bienes para esa altura va a recuperar a Central Español y sale en la última zona de campo Diego multiobras trabajos en altura refacción de frentes fachadas y medianeras impermeabilización de azoteas y cubiertas pinturas interior y exterior wasabi tele grande multiobra 093 818 818 y acá pase largo para Viñones la pelea el 33 viene saliendo central el 33 barca con todo pero la pelota se lo va llevando ya el futbolista Esteves y juega hacia la derecha allá avanza el futbolista de Central si no me equivoco Zonil si señor tocó a buena importo ahí la pelota para Sosa Sosa para O'Neill mueve la pelota Central quiere buscar quiere perforar quiere amargar el atarde de Cooper la pelota la viene dominando otra vez Zonil cerca está para jugar Sosa viene el centro Donil a la área la sacaron justo la sacaron justo gran cierre gran cierre la última zona de la cancha por interveño de Cooper y saque de meta saque de arco y un tanque de oxígeno enorme para el conjunto de Cooper Bar Cooper los espera en la tradición a la esquina de Camino Carrasco y Cooper desde 1937 con la mejor parrilla de Carrasco ya se consume el segundo minuto de adición tres minutos le quedan al partido tres minutos lo separan a Cooper del ascenso histórico viene esa ganando a la mitad de la cancha ya venía luchando con todo frana la pelota se va por de la buena por punta derecha saque de mano que va a tomar Central Español lentamente va llegando Ferreira para hacerlo Calufe en el corazón del Paso Molino compra paseos y servicios con más de 50 locales comerciales cobro de facturas retiro de dinero cafetería y una amplia variedad de propuestas gastronómicas y una graciada y San Quintín Calufe un lugar diferente para vos la pelota la pelota a la mitad del Ferreira círculo central para que avance Esteves con balón dominado a su rodeo vuelve el juego hacia la derecha allá viene para que busque Ferreira Ferreira jugó por O'Neill la pelota la domina Central Español abalanzado totalmente O'Neill la filtró por arriba la viene bajando la pelota la bola de laña le va quedando para Sosa Sosa que dejó ahí la pelota que venía para O'Neill la pelota igualmente la Sinonil abrió ahora para Sosa viene Ferreira finalmente centro rebotó en el camino la bola dominando Central la pelota otra vez para Ferreira subo para el pulmista Sarasudo y otra vez para Entrevira allá va volando el 3 buena marca ahora ven vamos el 3 la pelota en corto ahora sí la apuntó el árbitro falta falta tiro libre que tiene que tomar poco en el 48 Jorge Padilla electricista y reparaciones instalación y reparación de electrodomésticos en general 091-094-320 en Instagram electricista reparaciones 14 48 minutos y medio del segundo tiempo es tiempo de pasar por el galleguito que tiene todo en chorizos panchos y hamburguesas en su tradicional local de Pernas y 8 de octubre y ahora también en ver acierto casi camino Carrasco y que en su placar lunes miércoles y viernes está rumbo al ascenso por la 10-10 AM Carve Deportiva con toda la actualidad del fútbol de ascenso y acá está ganando el panermo Cooper dos tantos contra uno y hasta el momento está haciendo historia y está subiendo al profesionalismo acá la pelota larga venía para Sosa corta el corte la pelota la tiró Fraga otra vez se fue gran partido de Fraga a la mitad de la cancha gran partido del 23 último giro del reloj 45 con 10 señoras y señores 50 segundos lo separa la Cooper para lograr el ascenso ahí saque de manos que va a tomar central español viene el centro de la área viene buscando el cabezazo la peinaron con la pelota que puede ser del partido trico fútbol 5 lugar diferente con parrillero para cumpleaños eventos enrique martí 1645 quita san martín informe si reservas por el 2 203 2483 o a través de la app quiero jugar 49 49 con 40 últimos 20 segundos del partido viene jugando la pelota flaca hacia la derecha la tiene el poroto Zambrana y con experiencia la va a aguantar seguramente ahí viene para Hurtado para Zambrana va el poroto va el capitán le cometió en falta siempre Zambrana la va a aguantar así en el guanderío del correr Inglas más de 15 años dedicados a la carpintería de aluminio y vidrería les ofrece techo corredizo mampar para el hogar comercio industria apostoles 35 85 presupuestos y consultas por el 0 91 432 111 terminó 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 el partido acá en el palermo señoras y señores final 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 tarde histórica acá en el escenario del palermitano tarde histórica acá en el parque Cooper 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 señoras y señores escribe su nombre en el profesionalismo Cooper Jesús de la segunda división profesional el equipo de su brazo se mete en el profesionalismo del fútbol uruguayo en una tarde histórica ¿por qué no? rememorando como decíamos aquella noche de noviembre cuando subió la primera división a la mater y ahora en esta tarde de octubre señoras y señores Cooper marca el libro histórico del fútbol uruguayo y se estuve al fútbol profesional es primera vez en su historia de acá en el palermo escenario que nos tiene asuntos marcaros y volar su segundo asunto consecutivo el amor histórico en el fútbol otro asunto más en un año estupendo de la gente de Carrasco con todo en contra porque hoy empezó perdiendo porque se le complicó el partido porque central fue un gran rival pero sin embargo se dio vuelta en el segundo tiempo en una actuación magistral de la gente de Carrasco un asunto justificado lo mismo que para Colón los dos mejores equipos son los que ascienden a la segunda división profesional y festeja ahí en la mitad de la cancha la gente de Cooper que por primera vez en su historia va a llegar al profesionalismo Cooper de la segunda división profesional también saluda a la gente de Basáñez que hizo un gran torneo la gente de Camino Carrasco que termina justamente el tercero ganándole a Villa Española pero sin lugar a dudas tanto Colón como Cooper tienen merecido este ascenso a la segunda división profesional señoras mis señores en la mitad de la cancha como decíamos escribirse en la página histórica del fútbol de Nuevo Cooper se registra por primera vez en su historia en el fútbol profesional de nuestro país y así de esta manera no se seca en el círculo central en la mitad de la esencia y acaba disparando ese enabito que como decimos que el año pasado nos dio encender a Ancelito en aquella final en la noche de noviembre y quizá tan retado cumbre en el mismo escenario logra aclarar a la central español que no se la hizo fácil de ninguna manera y luego nos permite encender y esta vez al público profesional seguimos de la institución de mi parte no me siento nada más que agradecer la función dispensada como siempre es caluro para todos los compañeros que han trabajado arduamente toda la tarde para llevarles a cabo como siempre una gran transmisión por los micrófonos del rumbo al ascenso ha sido un placer realmente acompañados una nueva tarde acá en el palermo justo en el centro del profesional de nuestro país de nuestro país